¡Aplausos! 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 La divina Conocer amor También una preciosa y una orgullosa No permite en Erquina consolar Y sé que alguien ya vino y se fue Y que él pasaba sus se correndo por él ¡Sí, señor de María Anciana! ¡Sí, señor de María! ¡Sí, señor de María! ¡Sí, señor de María!